Santa Sede. El Papa reza por las víctimas del accidente del Airbus. El Santo Padre Francisco ha enviado este martes por la noche a través de su secretario de Estado, Pietro Parolin, un telegrama a los parientes de las víctimas del vuelo de la empresa alemana German Wings, que partió desde Barcelona hacia Dulcerdorf y se estrelló en los Alpes del Sur en Francia. En el mismo expresa su dolor y precisa que reza por el descanso eterno de las personas fallecidas, confiándolos a la misericordia de Dios y también su cariño hacia quienes participan de este drama, así como hacia los socorredores quienes están trabajando en condiciones difíciles. El texto íntegro del telegrama dice, tras conocer el trágico accidente aéreo acaecido en la región de Digne, que se ha cobrado numerosas víctimas, entre ellas varios niños, su santidad el Papa Francisco se une a luto de las familias, les manifiesta su cercanía en el dolor. Él reza por el eterno descanso.